Les agradecemos a todos y a todas que nos acompañen en esta conferencia de prensa que preside el señor Gobernador del Estado, el licenciado Héctor Azulillo Flores y nos acompañan el Secretario de Turismo, el licenciado Ernesto Rodríguez Escalona así como el titular de Protección Civil, César Mayares. En este momento, como ustedes observan, sin que yo sea el meteorólogo, ahorita vendrá el meteorólogo observan un cielo pues casi limpio. Entonces vamos a empezar por lo primero, vamos a pedirle a Ernesto Rodríguez Escalona que sea el que lleve la información que tiene que ver con tema de turismo. O sea, el promedio estatal de todos los destinos casi llega al 80% de ocupación hotelera y destaco, no es puente, no son vacaciones, no es fin de semana largo y así está el fin de semana en ocupación. Le vamos a pedir al Secretario de Protección Civil, a Marcos César Mayares los haga favor de abordar el tema que tiene que ver con las perturbaciones, llámense tormentas, llámense huracanes, ciclones. Primeramente, señor, en seguimiento a lo que es la tormenta tropical Vicente y Huila que ya en la mañana se intensificó a huracán categoría 2 en el Océano Pacífico. Bueno, la situación que guarda la tormenta tropical Vicente, esta imagen es del día de hoy, de aquí de Acapulco, espero que se puedan observar. Y era muy importante para nosotros subrayar mucho esta perturbación que está frente a Oaxaca en este momento y que va a correr frente a Guerrero. Gobernador, vimos y escuchamos su tercer informe de gobierno, Gobernador, qué estrategias van a tener con el gobierno federal a fin de tener el presupuesto listo para los municipios. El problema de Guerrero sigue siendo el tema de la inseguridad, ustedes lo observan todos los días, y no es el problema de Guerrero, es el problema del país. Este rumor no sigue, se está confirmado para el gobierno del Estado, la convención bancaria se va de Acapulco y se la llevan a la ciudadanía. Solamente salió en un periódico, no hay un comunicado oficial, hablamos con ellos y nos dijeron que no hay nada oficial. Muchas gracias, buenos días.